Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se miren, ya llegué de la escuela Los que les quiero, les quiero decir perdón a todos por no andar subiendo videos por dos días No he subido, o sea, sí he subido, nomás que episodios no Y pues, hay que trocar, pero ahorita ya llegué de la escuela Pues ahorita estoy en una pelea de los más pesados Que es Donkey Kong, Bowser, Ganondorf, Wario, King Dedede ¡Está bien grande! King Dedede, Ridley, King K. Rool y por supuesto Encinero Pues lo vieron en el Final Fantasy, y creo que Wario también Entonces ya llegué amigos, vamos a tratar de subir videos Oh, y también les quiero enseñar algo Bueno, voy